La verdad es que ya ni sé Tanto batallé en la vida, no encontraba la salida Pero solo la encontré Entré a la organización Un cuernito a mí me cuida Tres letras en el chaleco representa al escorpión Recuerdo aquella ocasión Sufrimos un atentado de sorpresa Me enrollaron, tal vez alguien avisó Que en la casa me encontraba Todo rápido pasaba Ya traía la acusación Sí señor, soy del cártel Represento las tres letras del grupo Los escorpiones, mi nombre no les diré Averigüen bien la clave Soy el que salió en las redes GP24E Mucho me tocó perrearle Ya le batallé bastante Ya me va mucho mejor Agradezco a San Juditas Es el que cuida mi vida Agrabado lo tengo yo Siempre me verán a mí tranquilo La humildad es algo que en la sangre siempre le llevan Agradezco tanto a mis amigos que la mano me han brindado Sin esperar nada a cambio Para todos yo me les presento como Timbo mencionado Música Gracias por ver el video.